Hola chicos, buenas noches, hoy le di 15 minutos de gracia, ¿verdad? Buenas noches, descansaron, 15 minutos más, tuvieron 15 minutos más para hacer sus pasillas, pero permítanme chicos, solo voy a revisar algo aquí de la grabación. Bien, how are you guys, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Again, Carlos siempre me dice, ay, estoy cansado, no hay día que no me diga que está cansado. Necesito un año sabático. Me too. I want, yo sí me tomaron un año sabático de existir, la verdad, I would take one, pero that's me, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de lluvias? ¿Qué tal de tormenta en su casa? I'm colder, it's raining now. ¿A lot? No, no, no mucho. Buenas noches, ok, ok. Yes. The afternoon, sí, estuvo fuerte, 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 se fue la luz varias veces. Really, oh my gosh. Bueno chicos, pero miren, la buena es que están en clase, right, están en clase con la teacher. No se vayan a desconectar. Bien chicos, como comenzamos 8 y 15, ya saben que la clase se corre a las 9 y 15, ¿verdad? Y chicos, les voy a comentar. Ustedes creo que no han visto las dos grabaciones de antier ni de ayer en la plataforma porque tuvimos problemas de consumo. Entonces la grabación no está de ayer ni antier. Entonces chicos, el día de mañana vamos a tener clase, ok, porque hay que reponerlo. Sé que para algunos va a ser como que es a teacher, pero por qué, pero son lineamientos, es problema de Zoom, chicos. Yo sé que no es problema de nosotros, pero se va a tener clase y va a ser una práctica extra. Yo lo tomaría como eso, ok, aprovechar el tiempo que vamos a hacer una práctica extra, una hora extra que se le va a dar y pues sí, aprovechar, ok. So just for letting you know since now, tomorrow you'll have class. Y otra cuestión es que por lo mismo error de Zoom, este día no vamos a poder irnos a breakout rooms, entonces todo lo vamos a trabajar acá, bundle, in the class, ok. ¿Questions? Yo sí tengo una pregunta, porque solo tengo la mitad con cámara y la mitad no. No veo a Sophie, no veo a Jenny, Yesenia, Eric, tampoco al chico con el trabajo soñado, tampoco lo veo, José David, ok, ya lo vi, Sandra tampoco la he visto ahora. Ok, so guys, the camera, right here, remember. Permítanme, vamos a revisar case and miss, jefes. Ok, ya confirmado que tenemos, yes, we have class for tomorrow. Ok, tengo cara de sueño, me too, yo también tengo cara de sueño. No, no me ven la cara de demacraqueando mis niños, o sea, ¿ustedes qué creen? Roberto, tell me. Roberto, dime. Ok, why, that's weird, that's weird, es raro. Ok, bien, así me gusta verlos en clase. Bien, chicos, vamos a comenzar con una activity el día de hoy y vamos a comenzar en el, le voy a poner un video, ok. Who knows Google, guys? Everybody knows Google, right? Raise your hand if you know about Google. What do you know about Google? The Google, quien sabe cosas. ¿Saben qué se dice de Google? Google, el buscador. Google, Google. Yes. ¿Saben qué se dice de Google a nivel mundial? Es uno de los mejores lugares en los que se puede trabajar. Thank you, Dani. De hecho, supuestamente, no es uno de los mejores. Es el mejor lugar en el que podemos trabajar a nivel mundial y se supone que tiene a lot of benefits. So today I'm going to start sharing you a video, ok, regarding Google. We are going to have a discussion. Later we will work on a platform and later an activity. Ok. Entonces voy a ponerles el video de Google, permítanme, un segundo. Yo no sé si es Google, 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 no sé cómo le dicen. Google? Google, right? Yeah. Es que aquí tengo, tengo aquí, ya. ¿Se acuerdan de que tenía una amiga, verdad? Estaba de visitas, hoy tengo a otra y están evaluándome las clases. Me van a dar después el feedback de cómo doy clases. Ok, so les voy a enseñar best place to work. Ya han escuchado la frase a great place to work o the best place to work. Ya la han escuchado aquí en el país. ¿Dónde la han escuchado? Los que la han escuchado. En un call center, parece. En Telus. Es el del branding de Telus, creo yo, ¿verdad? La dicen. ¿Dónde? En la Hainsbrown. ¿En Hainsbrown? Oh, aquí tengo gente de Hainsbrown, también. My husband. Your husband? Ok. Bueno, yo estuve y tendré, ya me mandaron que voy a tener un grupo de Hainsbrown el otro mes. Entonces, maybe. Ok, good. I will have a group next month, I guess. After you. Ok, bien, chicos. Entonces, les voy a poner el video de cómo es trabajar para Google. Ok. Y vamos a hacer una discussion regarding the topic. Ok, solo díganme si pueden ver la pantalla. ¿Sí? Ok, pongamos la atención porque les voy a preguntar. Y anoten todo lo que puedan. Google es a place that I just fell in love with the culture. I fell in love with the energy. There was just a vibe that I wanted to be a part of. It's just some place where I can never imagine myself getting bored. Because we're thinking about billions of users, and so that's a lot of impact that you can have, and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology, and the way that our culture is built, we are always looking for the 10x. We are always looking for the leapfrog innovation. So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment. You're going to have to make your own rules sometimes, and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill set that you think you have at the moment and push the boundaries. The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic, and I can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable, and also, and more importantly, willing to help you learn. Everybody here is so nice, they're so encouraging, so that's very reassuring to be in a company where people value you. I am fortunate enough to work with people from a lot of different experiences, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage. It's really the best idea wins, there's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together, and that's what we want our products to represent. We believe the benefits of technology should apply to all, and that's a mission that really is very, very inspiring. So, when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems, and working for the people that I manage. That makes it worthwhile for me to show up every day. Okay, guys, what did we see in the video? Tell me, what did we see in the video? That it's not a boring job, that it's learning a lot, and it's innovating. What else? What else have people said? Tell me. Good. 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 ¿Qué más vimos? ¿Qué hay personas de diferentes países? ¿Diferentes países? ¿Qué más? ¿Qué más notaban en el video? ¿Qué cosas vieron? Que viven ahí, me parece. Se transportan, hacen bicicletas. Yeah. Actually, right. Les quiero enseñar. Otro video de Google. Okay. Tour. Okay, let me see. Okay. I'm on tour. Okay. Well, there is, yes, an act to work. Permítame un segundo, chicos. Voy a buscarles el video. ¿Qué les quiero enseñar de Google? I think that is this one. See here. Okay. Les voy a poner otro video, chicos. Este es Google a nivel, a todos los años. Ustedes saben, me acaban de decirte que están en todos los países, ¿verdad? Well, so, ellos a nivel anual tienen un congreso y un concurso en el cual ven cuál de sus compañías is the best one, es la mejor. Entonces, en 2013, 10 years ago, yeah, 10 years ago, yeah, 2013, 23, sí, 10 años atrás, este, ganó Google de Switzerland. ¿Saben dónde es Switzerland? ¿Cuál es Switzerland? Suiza. Suiza. Good. Entonces, ganó Google de Suiza en 2013, imagínense. Entonces, les voy a enseñar un video de cómo era la compañía en 2013. Quiero que se fijen en los espacios y en las habilidades que tenemos en Google Switzerland, ¿ok? Ok, Estela, it's fine. Les voy a poner el video, ¿sí? Permítanme, one sec. Pongamos la atención porque les voy a preguntar directamente. Google is a technology company. We provide services like Google Search, Google Maps, Gmail, and many others. Google in Switzerland plays a really crucial role in this development. We started back in 2004 with just two people and have been very successful and have grown now to over 800 people from 75 different nationalities working on services here in Switzerland for our users worldwide. I like working at Google because I can work on interesting products that millions of people use every day. IT Security is my great leadership and Security is also extremely important for Google. And that's why it's for me super exciting for Google to work, because Google is in the area of security in the Internet at the top of the front. Google has a lot of freedom. And I also know that my work and my ideas matter. If you give people freedom, they're going to amaze you. When I come home from a USA, reise and with jetlagged here in the office, then I've used to use a fitness center and a massage, and that's helped me at the day. You can also lift your head with a billi-out-spel or sit on the massagestool, if you have a document to read, there's a lot of opportunities to relax and create new ideas. Very often, ideas come from a coffee break, a lunch conversation. People got excited, and we just went ahead and built it. And before you know it, millions of people are using it. And that's just really cool. We're really proactive about asking our employees how they feel about working at Google and their well-being. And people give us a lot of feedback. And we take that feedback very seriously and make significant changes based on that feedback. Our goal is to be one of the healthiest workplaces on the planet. When I'm konzentriert on something that I need to do, or I'm also confident on something that I'm going to talk about, then I sit in such a window and feel inspired by myself. The Great Place to Work Award is one of the most prestigious awards in Switzerland. If we win, it's going to be a great testament to the quality of the company and the work environment that we've created at Google here in Switzerland. And we'll certainly be able to use that for recruiting, both internally and externally. It's the people that make this place special, and also I never stop learning at Google. We've developed Google Maps from Zürich for the whole world. We want to make it available for all users. What we do, we can all of them need. And that's our motivation. There are many reasons why I'm so excited to be working for Google. The first is the opportunity to have a real impact on Google's business and touch the lives of millions of users. Secondly, the people I work with, here in Switzerland and at Google around the world. And then thirdly, the opportunity that Google gives me both for professional and for personal development. In Zurich, especially, it's a truly multicultural environment. I love coming back to work after vacation because people share holiday stories and bring back sweets from all over the world. And that makes this like a big family. Okay, guys, perfect. So I want to ask you right now, what do you saw on the video? What do you see on the video? I'm going to ask you right now. I'm going to ask you right now. I'm going to ask you right now. Okay, Carlos. Que al final todos son una gran familia. Good. Jenny, Verónica. Que tienen sus áreas de recreación. Roberto. Lo que estaba analizando justamente es que hay un excelente clima laboral. Entonces, eso hace que el trabajo sea más eficaz y sea más productivo. Good. Good. Okay. Mauricio. What else? Okay. Hey, teacher. Si se miraba lo que es el trabajo en equipo, que es bien complementado a la, a lo que es a cada rama de lo que ellos han ejercido o están ejerciendo. Eh, porque son personas bien profesionales. Casi la mayoría como que son ingenieros, ingenieros, pues, y la verdad que saben lo que hace. Good. Okay. Amazing guys. So I want to ask you now. Um, you saw a lot of amenities, right? They have a gym. They have a theater. They have, uh, free food. Sabian de que usa la comida. De hecho, ellos pueden comer todo lo que quieran de ahí. Y tienen buffet 24 horas. I mean, some people would love to live there actually. Muchas personas de Google que han dicho, o Google, como escucha que le dijeron ahí, han dicho que le gustaría vivir en ahí, en la compañía, porque es increíble. Alguien me podría decir eso sobre su trabajo, porque me dicen, no, yo yo aquí me quedo a vivir. No? No. No. Yo no. Okay. No. Okay, guys. So, as you may know, Google, uh, Google has an amazing, uh, company. But you know that a company is not only the name. Qué hace la compañía? What makes the company to be successful? Qué hace la compañía que sea exitosa? Qué hace la compañía que sea exitosa? Qué necesita la compañía? Qué es lo primero que necesita la compañía para poder existir y ser exitosa? Personal motivado. Bueno. The people. The people. Thank you. Buen ambiente laboral, este, y personas, este, complementadas al, al trabajo. Y que le gusten. Both said the same thing. Say the same thing. Say the same thing. Sorry. Literalmente personas, chicos. Una empresa no funciona si no tiene un personal capacitado. Ustedes creen de que si Google es la mejor empresa a nivel mundial para trabajar, contrata a cualquier tipo de persona o creen que son selectivos para el personal que tienen? Son súper selectivos. Creen que es difícil entrar? Total. Sí. Why? No, no, porque no cualquiera. No cualquiera va a trabajar en la mejor compañía del mundo, aparentemente. Right? Ah, saben que de hecho yo estuve hace dos semanas, dos a tres semanas en un congreso y estábamos viendo que de hecho se supone que la mejor compañía a nivel mundial que ha tenido más éxito es Disney. Disney. Y que de hecho las Disney se capacita porque las personas tengan dos características en su job profile. Number one is love having a family. Personas que van a tener una familia. Number two, people that is clean, that loves cleaning. Obsessed with cleaning. La gente que es obsesionada con la limpieza. Si tú cumplís esos dos requisitos, tú dices ah, y number three, that you like kids, que te gustan los niños. Si cumplís esos tres requisitos, tú ya pasaste el primer filtro para poder trabajar en Disney. Porque ellos tienen el pensar de que si tú tienes eso, ellos te pueden enseñar todo lo demás. Do you think that Google is the same? Yes, no, why? Probably. Probably? Why? Hace un tiempo yo vi un video en donde decía una muchacha que ella era ingeniera y aparte hablaba cinco idiomas. Entonces, yo supongo que por eso es que son súper selectivo. Tienen que elegir gente que esté capacitada, que tenga una carrera y que sepa hablar muchos idiomas porque Google es mundial. Good. So guys, what do you think about their job profiles? Qué creen que tienen los job profiles de Google? Lo primero que creo que le piden es creatividad. Ante todo la creatividad. Creativity? Good. Qué más? Disciplina se podría decir. Discipline. Intelligence. Intelligence. Sabiduría. Knowledge. Ok. Iniciativa. To start something. Good. Saben cuál creo que yo que te lo. Sí, Gilma? Dime, te ibas a hablar. Responsibilidad. Responsibility. Saben cuál cosa creo yo que es de lo que más pide Google si no es que lo primero? Availability. Saben qué es availability? Habilidad. No. Availability. Disponibilidad. Yo creo que Google es una compañía que te pide que estés pendiente 724. Y que tengas disponibilidad y que en serio te entregues a la compañía. Sí? Schedule Availability. Disponibilidad de tiempo o de horarios. Anotemos eso. Entonces, hablando de job profiles, chicos, venimos a caer al topic del día de hoy. Sí? Luego de esa induction. Venimos a caer en el tema del día de hoy. Permítanme que yo ya estaba en la sección número, no sé, como la de la otra semana. So, les voy a enseñar el topic que es un reading, que es lo último que nos queda de la sección. Job profiles, los perfiles laborales. Sí? Les voy a compartir pantalla y vamos a hacer un reading regarding that. So, who can help me reading the first one? ¿Quién me ayuda leyendo la primera? Lisa Parker. Hazel, let's go. Yo te hice. Primero Hazel, luego Gilma con la siguiente, ok? Vamos. Actress. Actress, Lisa Parker, has to do jobs. She works as waiter at night, but she's really an actress. During the day, these auditions for plays and division show. So, her tune is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Thank you. Questions regarding the vocabulary, los escucho. During, during, durante. 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 Scheduling. Which one? Scheduled? Her schedule. Her schedule. Her schedule. Her schedule. Su horario. Her schedule. On that. Uh-huh. 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 Wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-transist. Wait-trust? ¿qué es una waitress? Ya lo vimos la semana pasada, o esta semana. Mesera. 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 Good. ¿Qué otro? In my case, during. During, durante. Durante, ¿ok? Chicos, ¿which one? ¿Otro? ¿No? Ok. Guys, ¿qué significa la frase? She auditions for plays and television shows. ¿Qué audiciona para shows de televisión y juegos? No. ¿Cómo? What is the meaning of she auditions for plays and television shows? Ok. Ella audiciona para un juego de televisión. No. Analicémosla bien. Miren el contexto. Ella tiene dos trabajos. O sea, de televisión. Esta frase. She auditions for plays and television shows. A ver. Por obra de teatro. Anda cerca. Anda cerca de la idea. Ella audiciona para programas de televisión. No. No. Ella audiciona por juegos. No hay juegos. Para tocar. Sí, audiciona por plays. No. Hace audiciones para obra. Andamos cerca de la idea. Pero no es la palabra obra. Teatro. Sí, audición. Para obra. No. Papeles de oro. Para actuar en televisión. En show de televisión. No. No. Dígate, chair. Para obras de teatro. No. Es, chicos. Ok. ¿Se acuerdan lo que nos pasó ayer con la palabra ok? Que era otro significado, ¿verdad? Ok. Aquí play, chicos. Play puede significar el verbo jugar, como ustedes me dijeron. A veces lo vemos como juegos. Y también, ¿en qué otro contexto utilizamos play? Tocar. Tocar. Tocar, exacto. Por ejemplo, play the guitar. Chicos, en el caso de plays, acá nos está hablando de roles. Play también puede ser rol. Ok. Ella audiciona para roles. Sí, un rol de algún actor, por ejemplo, que ella va a audicionar para ser, I don't know, who? Ella va a audicionar para ser Miss Julieta. Juliet, yeah. Oh my gosh, como la Taylor Swift. Es que tengo mi amiga. Becky. Entonces, chicos, plays aquí nos va a servir como roles. Ok. Nueva palabra en el vocabulario. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora sí, Gilma, vamos con la segunda. Video game tester, John's Blue. Lots of teenagers want young blues love. Ok, Christy, permíteme, porque está en el micro. Perdón. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Gilma, vamos. Video game tester. Lots of teenagers want young blues show. He plays video games for eight hours a day. And he gets paid for it. John is a video game tester for a big video games company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Thank you. ¿Preguntas con el vocabulario? Tester. El tester es depende. En este caso lo vamos a ver como un probador. Ok. Así como cuando van a comprar lociones y está el tester, el probador, like that. Y en lots of... Lots of... Ten... 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 Lots of teenagers. Muchos adolescentes. Boring. Teenagers, adolescentes. Which one, Mauricio? Boring. Boring. Boring, aburrido. Boring, quiero ver. Boring, aburrido. Ok. ¿Otra? Almost. Almost, casi. Casi. Gets paid for it? Gets paid. Gets paid. Gets paid. Permítame que yo no veo hecho que yo soy ciega. And he gets paid for it. Y él... Y él... Y él le... Él... Y él le pagan por eso. Gracias. ¿Algo otra pregunta? ¿Quién? Tinkers. Tinkers. ¿Tenegres? ¿La tercera palabra? Sí. ¿Adolescentes? Ok. ¿Adolescentes? ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, ¿quién me quiere ir leyendo la tercera? Ok, Sofía, vamos. Ok, Becky Picks walks in the park every day for many hours, Ray or Shane. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at on time. Thank you, Sofía. Ok, ¿questions? ¿No? ¿Se comprende todo? At on time, what is the meaning? At one time. At one time. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Ok. Algunas veces ella lleva hasta 20 perros al parque en una sola vez. Ok. Thank you. Ok. ¿Otra pregunta? Walk? Walk? Walks? Caminar. Permítanme, chicos. Ok. Walks. Walks. Ok. ¿Otra pregunta? Rain or Shane? Rain or Shine. Este contexto, chicos. Rain es de lluvia, ¿verdad? Shine puede tener dos significados. Brillar. Shine. You shine. I shine. El verbo brillar. En este contexto significa de que Becky Peck camina en el parque todos los días por muchas horas. Aun si llueve o si está soleado. Shine, en este caso, lo veríamos como algo soleado. Ok. Dependiendo del contexto, es lo que les decía. La comprehension que vimos ayer y que vimos ahorita, eso lo vamos a utilizar. Good. Good question. Any other question? The pronunciation of walk is walks or walks? Walks. Walks. Ok. ¿Otra pregunta, mis niños? No, all good. Ok. Ok. Perfect. Who wants to read the last one? Number four. Nico. Ok. Let's go, Jenny. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, great homework, help with after school activities. And of course, he teach. His salary is not great, but that's okay. His students like his class. So he's happy. My life right there. Ok. Good. Thank you, Jenny. Questions. Busy. Busy. Busy man. Busy man. Busy man. Busy man. ¿Qué más? Niveles Puede ser grados ¿Qué otra cosa podría significar grades? Ok Grades chicos puede significar Muchas cosas También puede significar la nota Si yo les digo Ya lo han escuchado alguna vez En las películas o algo Yo les digo Acá está tu nota Puede ser eso, puede ser el grado en sí Como el nivel Y también puede ser un verbo Cuando dicen Grade homeworks Calificar las tareas Se puede ver también así So if I tell you I'm going to grade your homeworks today And voy a calificar sus tareas el día de hoy ¿Sí? And if I tell you Hey, you got a good grade Hey, tuviste una buena calificación ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, otra pregunta No Guys, now it's time for you to speak Tell me Which one of these Would you like to have and why? Which one of these Would you like to have and why? Le voy a dar dos minutos Para que me formule la respuesta Y no me van a decir Teacher, a mí no me gustaría ninguno Porque tienen que escogerme una de esos Which one would you like to have and why? ¿Por qué le gustaría tenerlo? Y bueno ¿Cuál le gustaría y por qué? Sorry Mi teacher Yes Tell me A teacher En algún momento In the church Di clases un tiempo Con los niños pequeños Y Y no tiene precio Como los niños Lo tratan a uno Y el cariñito ese Creo que No No recibía nada a cambio Pero yo lo hacía por mis niños Y siempre era como que Ah, nadie va a haber clase Sí Sí, va a haber Yeah That is true I love being Well, in my case I love guys You know It's not my career Mi carrera no es ser teacher Y de hecho no Bueno, yo no estoy estudiando Para ser maestra Pero de hecho Mi primera opción Tampoco fue nada así ¿Saben qué quería hacer yo? Cuando comencé ¿De qué me ven cara? ¿Cómo no? Actress No Tengo pavor Yo tengo pavor social A mí me da pena Comunicaciones No Psicóloga Psicóloga Ay, no Yo no puedo ni con mi vida Ni con mis problemas Yo necesito psicóloga Yo necesito ir a terapia Yo no puedo ni con mi vida ¿De qué me ven cara? Abogada Abogada Me gusta pelear Hoy ahora he sido abogada También lo consideré You know guys My first option Was being a criminologist ¿Saben qué es Criminologist? Una criminóloga Era mi sueño Mi sueño frustrado Pero a mí no me dio la cabeza Para entrar a la nacional Entonces Ni modo A mí no me dio la cabecita En más Pero Luego De hecho Conocí pues La carrera que estoy estudiando Porque me encanta Mi carrera O sea Son como dos mundos diferentes En uno solo Y es increíble Pero cuando conocí El mundo del teaching Me encantó Pero yo no tengo Mucha paciencia Con los niños A mí me encantan Los adultos Porque creo Y los adultos Y los teenagers Porque creo que admiro Mucho más a los adultos Por el hecho de que Salen de trabajar Y siguen con ganas De superarse Y le siguen echando ganas Y nunca están cansados O al menos le echan ganas A pesar de que estén cansados So that is something That I really like About adults Y and I love that That's one of the reasons Why I love Working with adults Y creo que no hay mayor Satisfacción para mí Que ver a mis niños Crecer en lo que les gusta O en lo que les estoy enseñando Y ver qué aprendo I love that Ok ¿Quién más chicos? ¿Quién más tiene su respuesta? Who else has an answer Regarding what I asked? Noria I am studying for teacher Estudio para profesores De lenguaje y literatura Me gusta bastante enseñar Ya sea niño o adolescente Siento que tengo la paciencia Ok, good Thank you, Noria Who else? ¿Quién más? ¿Quién más? Roberto Actriz Actriz Why? Sí Lo que pasa es que Con el grupo de jóvenes Que tengo en la comunidad Justo Casi siempre Para el Día Mundial De la Juventud Por ejemplo Siempre hacemos algo Con ellos Y justo Siempre hacemos como Sociodramas Pero Basados en la realidad De las comunidades Entonces Siempre nos tomamos como Cada quien tomamos como papeles En donde Nosotros podamos Como reflejar La realidad De lo que se está viviendo A nivel juvenil Sorry Amazing So Yeah That is pretty good I like it I like when you transmit The vibes And everything Right Pretty good Roberto Thank you Gilma Todo para hablar Don't worry Todo para hablar De los cuatro No Me gusta mucho Bueno Pero el que escogería Sería Teacher Teacher Why? Chicos Y si Me gusta Enseñar O sea Transmitir Conocimientos Es Interesante Right Yeah Es increíble Es increíble A mí Es un nuevo mundo Para mí Se lo juro Desde que comencé No me he querido salir Me encanta lo que hago Me encanta Me encanta Mis niños ahí Que siempre me hacen falta Siempre me encariño De los grupos Y termino llorándolos después Ok Carlos Dog walker Dog walker Yes Why? I love The pets You like pets? Yes Do you have pets? Yes How many? A pitbull En un momento Please Venga 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 Que precioso Venga Venga Chicos Oh my gosh Look at him ¿Cómo se llama? What's his name Or her name? ¿Cómo se llama? Her name is Ranger Ranger Yes Que amazing Ok So you like pets And you like walking With him Every day ¿Te gustaría caminar Con él todos los días? ¿Sí? Cuando vengo temprano Ok So we will have a dog walker Hasta con demostración y todo Thank you Carlos Good job Jenny Sarai Ahorita A mí me gustaría ser actriz Porque O sea Yo Este En octavo Séptimo, octavo Y noveno grado Nos tocaba hacer Demonstraciones Así Hacer De lenguaje Teníamos que hacer Una actuación Y los tres años Me llevé el primer lugar De mejor actriz Entonces yo siento Que tenía pasión Para eso Me encantaba She would like to be an actress Good And the other Jenny Veronica In my case I think that Lisa Parker Because she has Two work Two jobs And She Is something Tired Or heavy But she is Following her dreams That is true Yes guys You know I think that That is the main thing You have to try To follow your dreams And If it does If it's not Difficult It's nothing And it's not worth it Para mí Si no es difícil Y no te cuesta No te sirve Lo que estás haciendo Lo fácil Te hace conformista O muy afortunado Pero conformista Es lo que entre Más te cuesta Más valores las cosas Y cuando logras llegar A tu meta Lo disfrutas todavía más Porque te das cuenta De todo lo que te costó Marilín ¿Tú me ibas a decir algo? No? Ok Yo quizás Agarrar a la profesión De profesor también Porque Bueno Ya casi me voy a Grabar de ingeniera Industrial Y le ayo bastante A los números Entonces Como que yo les Ayudado a mis compañeros También mis compañeros Me han dado bastante Amigo Y he tenido Bastante paciencia Para enseñarles Bastante fórmulas De la ingeniería Amazing Thank you Madeline Good Ok guys So as we may see here We have The job profiles Right Los perfiles laborales Thanks for your participation Now I want to ask you What is your job profile De acá Sé que tengo estudiantes Tengo obviamente Trabajadores Tengo Emprendedores Tengo personas Que están en su casa So quiero saber Cuál es su job profile That's what you're going To do right now Ah ya revisa tareas Porque ya revisa tareas Y creo que Solo tres personas Me mandaron en total Los doce adjetivos No me mandaron doce Me mandaron tres Cuatro Cinco Raro Quien me mandó doce Entonces hoy Van a tener que buscar Los dos adjetivos Me van a hacer Su job profile You're going to tell me What is your job profile Cómo es Su perfil laboral Qué hacen Qué les toca hacer Qué características Tienen que tener En su puesto Y demás Teacher Yo no ejerzo todavía Yo estoy estudiando Ok Estás estudiando Para hacer esto Cuál va a ser Tu perfil laboral Si ya estás estudiando Ya sabes Cuál es el perfil laboral Teacher Yo soy Yo soy emprendedor Ok Qué es lo que te dedicas Cuál es tu perfil laboral Teacher Yo soy en casa Ok Cuál es tu perfil laboral Porque estar en casa Es un trabajo también Ok So you're going to have Seven minutes To prepare that And I'm going to choose The end random En una ruleta Si Entonces me van a preparar eso Y me van a poner también Adjetivos Sobre su trabajo ¿Se comprende la activity? Si ¿Dudas? Eso de la ruleta No lo entendí muy bien Oh Yo lo voy a escoger Relatoriamente ¿Quién va a hablar? Si son salados Para la ruleta Como yo You're going to pass Ok Entonces chicos Vamos a empezar A hacer su perfil laboral ¿Sí? Tienen seis minutos ¿Van a hacer oraciones O así como un párrafo? Como tú prefieras Párrafo Oraciones Pero que me describa Su perfil laboral ¿Ready? ¿Yes? ¿Questions? No Let's start Comenzamos Si tienen dudas Acceso No Gracias. 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 OK, chicos, ¿quién está listo? All of you, ya todos están listos, ¿verdad? ¿O le falta tiempo? ¿Todos listos? No, so, so. Les voy a dar tres minutos más. Gracias. 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 ¿Me escuchan? Sí, sí, tranquila. ¿Puedo decirlo entonces antes de que se venga más? Yeah, of course. Let's go. Actually, I'm on the phone. I don't have any passion, but I try it in this. Always I can't get up of the bed, bright and shine. My schedule is tighter sometimes, but never boring. After the day, some part of my body pain, but that's okay. Amazing. I like your attitude. Thank you, Hazel. Pretty good. Hazel, choose the victim, the next person, please. Ahí se lo escogí a la persona, a la siguiente, por favor, a la víctima. Okay, I'm going to pick. Ah, vamos con... Mauricio. Katie Chan. My job profile, I currently borne a Walmart. I live. My duties are to resell products from supply. I carry the stationery. And that is delivered in accounting. It's a good company. Okay, perfect. Thank you, Mauricio. Just caring, okay? Caring. And you also said... Me hizo otra palabra al principio. Pero creo que era caring. Okay, but pretty good. I like it. Thank you, Mauricio. Mauricio, just a person, please. Okay, teacher. Escogí algo. Juana, let's go. My name is Aide Corleto. Yes, a teacher is born in a children. A kinder is a favorite. It's a word. It's delicate. It's a interessem. It's my favorite. I am happy in a day. Good. Okay, I have another teacher. I like that. Just to just... Yo como ya soy teacher. Saben cuán heavy fue para mí el día que me dijeron Feliz Día del Maestro. Yo estaba que me moría. He's like... He's like, yeah, yeah. Good, thank you. Juana, choose a person, please. Escogí a alguien. No, ahorita. Está muteada. No te oigo. La lluvia vino a mutearnos a todos. Brenda. 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 Ah, no tiene cámara. No tiene cámara. Alguien con cámara. Please. Gilma Guadalupe tampoco tiene cámara, ¿verdad? Ahorita veo acá. José David. José David. ¿Dónde está José David? Ok, José David. Ya te vi. Let's go. Of course you have to. I'm back. My name is David. And in my friend time, I am a teacher of children in the church. From three years to 11 years. And I like, I, I love, my job is technical support to always help people from different departments. In a company solving technical problems. Thank you. Thank you. Thank you. Another teacher in technical support and an IT. IT guy. Pretty good. Thank you. Ok, chicos. Perfecto. Los que no me lo dijeron, me lo van a mandar la foto al grupo de WhatsApp. Ok. Hoy no va a ser individual, sino que al grupo de WhatsApp. Me toman foto a lo que escribieron y me ponen el nombre. ¿Sí? Chivísimo. Bien, chicos. Para el día de mañana, como les dije a sus compañeros, tenemos clase. ¿Sí? Por cuestiones de errores de Zoom. Entonces vamos a tener clase. Sin embargo, yo les decía a sus compañeros que lo aprovechen como una oportunidad. Es una hora más de práctica. Es una hora. O sea, mañana yo voy a traer una actividad kind of funny. Ok. Creo que les va a gustar. ¿Sí? Entonces, para que ya se organicen que mañana tenemos clase. Otro aviso es que la otra semana comenzamos con mi favorite unit, la minera favorita, que es la unidad de comida, right? Que les había contado. ¿Se acuerdan que estaba súper emocionada porque íbamos a hablar de comida? Entonces, desde hoy les voy a dejar la tarea para el día domingo. ¿Se acuerdan cómo trabajamos el fin de semana pasado, verdad? Hasta el domingo, antes de medianoche, tenían para mandarme la tarea. Al lunes yo las reviso. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar desde ya la tarea para el día domingo. O bueno, antes del domingo. Tienen para mandarla aquí hasta el domingo. Me van a hacer una receta creativa por ustedes. Tráeme una receta creativa de comida o bebida. Pero esa receta tiene que ser extremadamente creativa. Si me salen con maruchán con queso, tocino y salsa y mayonesa y ketchup, los voy a regresar. Quiero algo creative, ¿ok? Hace rato me dijeron chonguengas con plátano frito y con huevo duro y con elotitos, como ustedes lo quieran crear, pero creen la receta. ¿Ok? Me mandan la foto. Si la crearon la receta y la hicieron, pues me mandan la foto, el audio y la descripción de la receta. ¿Sí? Para que se hagan una idea. Un alumno el año pasado, bueno, el módulo pasado me hizo Coca-Cola frita. Para que se hagan la idea. So I want something creative and nice. Bebida de todo índole está buena, pero mientras sea creativa. ¿Ok? Me hicieron una bebida también que se llamaba el Mickey Mouse, creo. Y hasta le habían hecho las orejitas al revés o invertidas. No más fue. So try to be creative, guys. ¿Ok? ¿Questions regarding that homework? Dijo foto, audio y video. No. Foto, audio y la escritura. La receta en sí. De ingredientes y cómo se hace. ¿Sí? Si la pueden crear, o sea, nice. Sería chivísimo que ustedes la crearan. Y me la van a mandar y tienen que hacerla porque el día lunes con eso vamos a comenzar la clase. ¿Ok? So para mañana no llevan otra tarea, chicos, más que esa. No lo voy a saturar porque ya pues mañana vamos a tener clase. ¿Dudas? Nice. No. Ok. Son libras, chicos. Gracias. A las ocho sería la clase. Mañana sí. A la misma hora. Mañana sí. Es que ahí tuvimos problemas con la plataforma. Yeah. Good night. Good night. Cele, ¿me ibas a decir algo? La receta de la comida o bebida. ¿Ese sería para mañana o el fin de semana? Tienen hasta el domingo para mandarme. Igual que el fin de semana pasado. Ok. Well, guys, it has been a pleasure to see you. See you tomorrow. Take care. Ok. Bye bye. Have a nice evening. Bye bye. Good night. Good night. Good night. ¡Gracias!